Hola, cuando me enteré de que Jordi Évole había grabado un debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera en un bar de No Barries, decidí acercarme. Al llegar pregunté por una especialidad y se ve que la suya es la humildad. El yerno del tío Cuco, que abrió el bar en el 76, me dijo que era un bar de barrio, sin más, que no iba a encontrar nada excepcional. Lo único que me sirvió fue un café. Después un vecino me comentó que el bikini, sándwich mixto, estaba bien, pero no tuve oportunidad de probarlo. Entiendo que en Salvados lo eligieron por donde está, barrio en el que las municipales ganó a la cola hoy en las autonómicas ciudadanos. Probablemente la decoración también tuvo algo que ver, dado que el bar conserva la original y tiene un punto que ahora se lleva mucho. Dejo la conclusión al propietario. Has venido de Tarragona por poca cosa.